Porque hay una persona que quiere que la instruyas un poquito más en este tema de inversiones, si me echas la mano. Pues te lo escribo de una vez, mira, lo voy a poner aquí en el chat. Exactamente. Esto es en tiempo real, ¿verdad? Acá juntas, next follow up, esa mentalidad no jala, ¿verdad? O sea, aquí te mando el WhatsApp y de una vez fierro y de una vez dale forward y que se haga la connection, ¿verdad? Si no, pues ya se nos olvida todo y no sucede nada, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. De nada, Rússia, de nada. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Fer? Bien, oye, qué buenas Catrinas ahí atrás. ¿También puedes ponerlas? Sí, ¿verdad? Es que ando aquí en casa de mi mamá, vine a visitar. ¡Wow! Me traigo aquí. Maravilla. Ah, pues aquí esperando que se terminen de conectar los que quieran venir. Ok. Y a las 6.05 empezamos tú y yo, aquí nada más por respeto a tu tiempo y los que llegaron temprano. Súper. Me digo, esto no es acá de ego de que haya 2.000 invitados, los que estén son buenos, ¿verdad? Ajá. Oficientes. Como que ya todo esto se graba y acá... ¿Tú ya estás grabando, verdad, Gaby? No sé que no me escuchó, pero bueno, yo estoy... Dijo que sí. Y sí, aquí estoy. Es que no le... Pensé que le estabas viendo. Bien, este... Muy bien, Gaby. Te voy a aventar un muerto que no he platicado contigo así en vivo, ya ves cómo soy yo. Creo que para que esto jale, yo estoy muy feo y no tengo una buena voz también y tanta inteligencia como tú. Entonces, quiero que seamos co-host. O sea, de repente tú y yo acá le vamos a estar haciendo preguntas a Santiago, así como la vez pasada. Estamos platicando con un amigo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este... En un minuto empezamos y así le damos a... Los que están, están y así ya. Ok. Entonces, en Mérida hace calor. ¿Quién más es de fuera? ¿Quién está en otra ciudad que no se llama Monterrey? Ahí, pónganlo en el chat para saber si hay gente de otros lados. En Querétaro, David. Muy bien, Querétaro. No, Gaby, usted va a ser el rostro aquí el de Carlito Valley, ¿verdad? Uno está muy feo acá, Barbón, 50 años. Usted, top model, cantante. Ph.D., 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 joven, una excelente mamá. Olvídese, ¿no? Aquí ya me... Yo creo que estoy bien. Déjame me maquillo, ahí va. Ahí va. Muy bien. 6-5. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Este, bueno, todas las personas de la comunidad o que no son de la comunidad, pues, muchas gracias por venir. Este, cada semana aquí vamos a estar compartiendo ideas. La idea no es como, ego hay mil personas o tres. Bueno, en mi mente para mí es lo mismo. Es compartir contenido para personas que les sirva. Entonces, aquí está un amigo que... Te voy a mandar una foto, Santiago. No sé si te la mandé. Una que me mandó Alex y Luisca de cuando fuimos al viaje a México. ¿Te acuerdas? Sí. No, se me salió la lagrimita, bueno. Y con esto arranco, ¿eh? O sea, yo a Santiago es un buen amigo. Es una persona muy inteligente. Es muy joven. Lo conocí, este, dándole clases. Siempre doy potencial en él. Luego ahí estuvimos de compañeros trabajando en Startup Studio. Y bueno, pues, ya se graduó, este, y ahorita está él muy interesado. Y para mí es una de las personas del, que está en este ambiente que más conoce de, como tema de funding y todo eso. Y básicamente lo que, pues, en el tema de inversión hay muchos mitos, ¿no? De, si los inversionistas en México no entienden, si los de Estados Unidos sí, si acá faltan emprendedores de buen nivel, ¿verdad? O sea, todo este tema, ¿no? Son, son como muchas cosas y, y pues, básicamente lo que le dije, oye, pues, oriéntanos de how to raise 100K, ¿verdad? O sea, qué es lo que un emprendedor o un inversionista, ¿verdad? Que, que está pensando, ¿verdad? Sobre todo el, el emprendedor, ¿verdad? Que, que está, que está pensando, o sea, qué tengo que, sobre todo yo creo que, qué tengo que lograr Antes de sentarme con alguien, ¿verdad? Y decirle, I want 100K, ¿verdad? O sea, decirle, quiero dos millones de pesos, qué es lo que yo tengo que hacer, qué tengo que verificar Proceso de inversión, ¿verdad? Todo ahí lo que va a explicar Santiago, pero Antes que nada, me interesa que te presentes, Santiago, un poquito, qué haces, en qué andas Y luego acá, pues, la siguiente pregunta, la interacción se la voy a dejar a Gaby, ¿no? Hay que empiece ella con el starting point y luego ya ahí le sigo yo Ok, este, no, pues, muchas gracias Fer, muchas gracias a todos Eh, pues bueno, ahí yo, soy sondeo, ahorita tengo una red de ángeles inversionistas Se llama Angel Hub, junto con un socio que se llama Mario García A Mario, yo lo conocí una vez, yo fui a un evento de Ickmond Rey hace varios años Y, pues, yo iba así como que a todos los eventos de Ick, no hacía nada nada más que ir a eventos y creerme emprendedor Según yo, este, pero, pues, dije, no, pues, aquí me la creo y algún día Este, y luego, pues, hubo una plática que decía No me acuerdo cómo se llamaba el tema, pero algo así del fundraising, ¿no? Y entré, me encantó, este, le saqué el correo Este, le mandé un correo y dije, ¿qué onda? Pues, este, quiero trabajar Este, contigo Y él tiene, él tiene, ahorita ya no existe como tal Pero tenía una, una aceleradora que se llama Startup Studio Que ahorita está migrando a una plataforma digital que se llama Cofundador De hecho, ahí fue también cuando colabore con, con, con Fer A Fer ya lo conocía porque fue, fue, había sido profe mío Este, y luego de ahí me pasó, o sea, estuve ahí un, un buen rato ahí en el, en la aceleradora Apoyando ahí a la, a la raza en el programa Y apoyándolos ya después de que se gradúan del programa A, pues, a que obtuvieron, obtuvieron ahí el funding de, de Los Ángeles Inversionistas Y todo este tema, ¿no? Y fondos, pero fondos más chicos Este, y demás, ¿no? De hecho, de ahí, de ahí sale como que la idea de, de Angel Hub como tal Porque nos dimos cuenta que no había, o sea, pues, Monterrey Es un lugar con mucha lana, pero no había lana para los Startups, ¿verdad? Había lana para, pues, para todas las, este, las torres y todo este rollo Pero no había lana para los Startups Por eso, este, después de unos añitos empezamos ahí a Digo, siempre hacíamos demo de Ace y demás Este, pero, pero, pues, ya como jale de, de la aceleradora Entonces, pues, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ser un vehículo independiente Y creamos ahí como esta, esta red de inversionistas Este, y luego también me fui un rato allá a San Francisco Estuve en un fondo que se llama VU Venture Partners Donde, pues, bueno, allá fue un aprendizaje también muy bueno Este, que fui ahí como que a, pues, fue más como a tener contactos Y aprender más y demás Y regresé aquí a, otra vez aquí a seguirle con, con, con la red Entonces, aquí es, eso es como que un brief de mi historia No, muy bien Increíble, ¿no? Sobre todo cuando, pues, ya he visto tu crecimiento Y digo, de manera personal, este Muy orgulloso de ti, este, Santiago Pues, bueno, Gaby, a ver, shoot Pues es que yo en realidad no lo conocía Entonces, yo, más que nada Bueno, yo también estuve en Startup Studio Pero de, con un, una labor distinta Era, como le decíamos, la espía de la innovación Este, básicamente como para entender todas las dinámicas Pero yo quiero saber ¿Por qué escogiste ese título para tu plática? Y, 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 y qué es lo que nos quieres compartir O sea, no tengo una pregunta así como específica Más bien es como, pues, 100K Llama la atención Y es como, supongo que muchos De los que les interesó el título Pues, fue como, ¿por qué, por qué 100K? ¿Por qué no otra cantidad? Este, ¿y para qué? O, no sé Va más por ahí Curiosidad El título lo va a echar la culpa de Fer Que Fer lo escogió Este, digo Nosotros en el, en Angel Hub Damos tickets de 50, 250K Este, entonces, pues, más o menos Pues, por ahí está el ticket, ¿no? En un seat stage Antes de llegar a los fondos Entonces, pues, yo creo que, pues, por ahí O sea, son los tickets más o menos que damos Por ahí puede ser Y, pues, bueno Si me puedo ir arrancando un poquito más De, de Que decía Fer, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer Cuando Pues, cuando le quiero ir a pedir lana A un, a un investor, ¿no? Y, y primero, pues, entender más o menos Como, yo siempre explico este tema Porque a mí se me hace clave Como la lógica detrás de, de, del, del Angel Investing 101 Este, porque si no la entiendes Pues, va a ser muy difícil como que Lograr transmitir tu mensaje a, a, a Pues, a tus inversionistas, ¿no? O sea, de mis, de todos mis investors Y yo les digo eso siempre a cada uno nuevo que entra Este, a los que no saben tanto Porque muchos sí Pues, sí, muchos no saben del tema Muchos tienen lana Y, ¿sabes qué? Pues, estamos ahorita A mi juicio, como que en esta transición De, más lana se está viniendo para acá Este, entonces, pues, ya como que la gente Está viendo y diciendo como que, ah, pues La verdad, yo la tengo mucho más fácil Que alguien que intentó hacer esto Hace, pues, tres, cuatro años De hecho, ayer, justo ayer tuvimos junta Tenemos todos los meses junta Y siempre invitamos a, a gente Ayer, el invitado del, del, del club Este, invitamos a una persona Que yo creo que todos ustedes conocen Que se llama Tuto Tuto Asad Y Tuto Empezó también una red de inversionistas Pero él ya hace unos años Este, y esa no jaló Y la verdad, no Esta sí está jalando Yo creo que Sí se han hecho cosas diferentes Pero no es tanto De que nosotros somos más chingones O sea, Tuto es un fragón también Pero Tuto lo tuvo mucho más difícil Por la época que lo intentó hacer, ¿no? Que es una de las cosas también Que el que se le preguntó mucho a los startups, ¿no? Como que el why now O sea, ¿por qué ahorita es el momento indicado? Y por qué no Este, o ya pasó O todavía falta Pero bueno Este Regresándome un poquito Porque me estoy descarreglando La lógica detrás de, de, de ahí Porque de repente también Llegan startups que Pues nada que ver O ni siquiera son startups, ¿no? Entonces primero es como que entender la tesis, ¿no? O del inversionista o del fondo O sea, tesis tiene que ver con Número uno, geografía Número dos, etapa Número tres, industria O sea, todo eso Yo puedo invertir nada más en startups Voy a inventar Mexicanas Este De agrotech, fintech Y E-tech ¿Por qué? Porque pues así fue mi estrategia Y en una etapa semilla Y O sería, ¿no? Y si tú no estás ni en México O estás en una serie En semilla Y o sea, no estás dentro de la tesis Pues ni ¿Para qué, verdad? Y otras que de repente a mí me llegan Muchas que Que ni siquiera son startups, ¿no? O sea, me llegan ahí Restaurantes también de repente Que está muy bien Pero pues no le entramos a eso Le me llegan de repente Me han llegado de repente Me mandaron una cotización El otro día de una app Este Mira, aquí está la La cotización del app Pero pues necesito 600 mil pesos para hacerla Y pues espérame O sea, este Falta un poquito más que eso, ¿no? Entonces Pero bueno El Angel Investing 101 O sea, para entender un poquito El ponernos en los zapatos De los inversionistas Ellos tienen que Ver la posibilidad De hacer 10 veces O sea, su dinero de regreso ¿Por qué? Porque Pues bueno Es el asset class más riesgoso Si tú ves como La línea de Risk Este Pues del riesgo, ¿no? El Y luego el tiempo Y el reward Y demás Está pues Pues está ahí un chorro, ¿no? El private equity Y demás Este real estate Y todo el tema Hasta menos arriba El más riesgoso de todos Este Pues es el Es el Es el venture capital Entonces Pues muchas Y sobre todo Si estás en una etapa Más temprana Pues más riesgo Todavía, ¿no? El porcentaje bateo Va a ser menor Entonces Yo Y mis inversionistas De cada 10 inversiones 7 Las voy a perder O sea O sea 7 Si yo O sea Si yo pongo 100k en cada una Voy a perder 700k Así de cajón Ya los perdí Este Otras dos O las otras dos Me pueden dar Pero me van a dar Un Dos Tres X Más o menos Este Y una Es la que me va a pegar La que me va a pegar fuerte, ¿no? Entonces Pues si yo No veo Que pueda llegar A tener ese Pues home run Pues la verdad No lo voy a entrar Porque aunque le pegues Vamos a imaginar Que le pegue súper bien Pero el súper bien Nada más daba Para que me dé Tres o cuatro veces Mi lana Pues como quiera No O sea No me sirve Porque yo voy a perder Con las otras Y necesito recuperar Todo eso Entonces pues Ver ese tema Y también el tema Número dos Este Y ahí termino Porque para ver Otra preguntilla Es el tema Dime Oye Santiago Y déjame decirte algo Porque está muy interesante Lo que estás diciendo O sea Por ejemplo Tú estuviste San Francisco Fondo Grande Emprendedores Claro que buscan Tickets Etcétera Acá estás muy activo Con temas de Angel Hub Ayudando aquí Al ecosistema En Monterrey A los emprendedores O sea ¿Qué le dirías A un emprendedor Antes de que Lleguen con alguien Como tú O con un ángel Inversionista O sea Como decir Mira El ABC De los tres puntos Antes de Sentarte a pensar Oye Dame Dame dinero ¿Cuáles son los mistakes? O sea Los don'ts Que tú ves Y que dices Chingo O sea Pues si vienen conmigo Yo sé que traen buena intención Y están buscando ayuda Pero dices Oye Ayúdame a ayudarte ¿No? O sea ¿Cuáles serían como los Tres consejos prácticos Que le darías a una persona Para decir Oye Cuando llegas a un tema De inversión Pues asegúrate Estas tres cosas O cinco cosas Las que tú quieras decir Ok Me gustaría decir Unas cosas Es que es muy Y si es diferente O mínimo Ya Si está cambiando Pero la verdad Aquí Si se necesita un poco más De traction Este Honestamente No me O sea Es algo que Que tú en Silicon Valley Y hasta eso No todos ¿Verdad? Pero si puedes encontrar Gente que Oye Le pichas Y Ya Super bien Ya me gustó Y me gustó la visión Y me gustó tu perfil Y demás Y le vamos a entrar No estoy diciendo Que no exista Aquí Pero es mucho más difícil ¿No? Entonces pues tener O sea Ya tener Tu 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 MVP Ya tener tus primeras ventas Un poquito más de validación Del mercado Y no solamente Pues ahí un PowerPoint Y un Excel Y Porque si ya pasa O sea Si pasa más De lo que De lo que Mínimo de lo que yo creía antes ¿No? O sea Tengo esta idea ¿No? Y luego pues oye Pues a qué onda O sea Y cuando abres un poquito más de tracción De que estamos hablando O sea Tú dices Oye Asegúrate que tengas Cuanto de revenue O de clientes O A lo mejor mucha gente No conocemos el término tracción Que Que Pues mira No quisiera poner una métrica exacta Pero O sea Porque no Pues no te voy a decir De que sabes Pero Pero si un tema de Pues Tu MVP Tiene que estar O sea Hoy por hoy Para Para tener mayor probabilidad De éxito Sí Sí Porque O sea Sí existen esos inversionistas Que Le pueden entrar Pero la verdad Está bien cañón Está bien cañón Encontrarlos Este El 70% El 70% No pueden levantar Un bridge round O sea Y luego El otro 30 Se tarda más De O sea Del otro 30 El 50 Se tarda más De 5 meses O sea Está Está cañón Este Entonces Pues sí llegar un poquito más preparado Tenerte tu MVP Y entender un poco Cómo está la movida O sea Cómo Cómo funciona el mercado En el que estás Este Tener un poco más de data De sabes que Esto me está jalando Esto no me está jalando Este Ya Estás metido en el negocio Al final Siempre digo yo también O sea Una startup No es diferente A un negocio tradicional En el aspecto de Oye ¿Quién es mi cliente? Exactamente ¿Cuál es mi producto? ¿Mi ventaja? ¿Y por qué me van a comprar? ¿Verdad? Y si no tengo ¿Quién te va a pagar? Estamos con un tema ahorita Por ejemplo Para ponerlo ya En temas de Concretos Ya de ejemplo Un tema de los lockers Los típicos Que en Estados Unidos En China En todos lados Muchísimo ¿No? El click and collect Y Y pues Si me dicen No pues me da O sea Ahí el que paga O el que está más comprobado Que paga Este Pues es el tema De por ejemplo Esta feta de HL Y demás ¿Por qué? Porque el 40% De los deliveries No se concretan Porque no hay nadie Que Lo hace O sea Que llegue O sea Llegas a tu casa Me pasó el otro día Este Pues no había nadie En mi casa Yo estaba jalando Llegó a Amazon Oye ¿Qué onda? Voy ando fuera de tu casa No estoy Le habla al vecino Vecino Por favor Tírame el paro Pero pues si no está el vecino Pues quién sabe Y se va Y el vato se va ¿No? Y 40% De los paquetes No se entregan Eso es Un costo grandísimo Entonces Tú le haces eso A DHL A esta feta Y demás Pues ellos pagan Entonces Y yo Si a mí lo preguntas Oye ¿Tú pagarías Por un click and collect? Pues no Yo no voy a pagar ¿Por qué? Porque si me vas Porque si me hablas No estoy Regrésame después Y vas a regresar después A mí me vale madre Digo Lo voy a tener dos días después Pero no voy a pagar Oye ¿Y por qué? Ese es el ejemplo De saber quién paga ¿Y por qué piensas Que los emprendedores Cometemos esos errores O cometen esos errores De Oye pues ¿Por qué no conoces También a tu cliente? ¿Qué piensas que pasa? ¿Qué nos falta mejorar Para llegar Con un inversionista? Pues mira Ahí sí no sé Así como a mí A mi criterio personal No es una Así Es algo De ciencia Exacta Pero porque Nos estamos mucho Acá atrás del monitor O sea Ya atrás del monitor No están las respuestas Hay que preguntar Los mejores emprendedores Que yo he Entrevistado Y Y Y fondeado O sea Están allá O sea Jalando O sea Hay unos ahorita Que estamos con Con En agrotec Muy O sea Muy metidos ahorita en agro Y están allá En las granjas Y están allá Oye pues O sea Literal Ahí te mandan foto ¿Cómo está el tema? Y Y Pues No están atrás Aquí Haciendo sus powerpoints De mira El agrotec Así es Así es Strategizing Imagining Product market fit De papel De excel ¿Verdad? Que pues Eso no No nos sirve de nada ¿Verdad? Exactamente Oye A ver Gaby Ayúdame con una estrategia De pelotita digital Aviéntale Alguien que Digas A ver Tú Tal Tal Hazle una pregunta Santiago De De lo que quieras Sí Ándale Alex Prende la cámara Abre el micrófono Vamos Perdón Que siempre te paso Lo pelotito Pero es que tú eres bueno Tú eres bueno Con las preguntas Dale Alex Es que miren Como contexto Alex y yo Hemos trabajado Juntos Y precisamente En 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 preparar Los pitch Dex De De Algunos Startups Entonces Este A ver Alex Gracias Gaby Este Sí Bueno Es interesante ¿Qué tal Santiago? Por ahí tuve Oportunidad de contactar A Angel Hub Este Pero igual No No me ganché Mucho con la tesis Pero Pero bueno El tema El tema Aquí interesante Dentro de los porcentajes Digamos De bateo O de éxito Que tiene el Venture Capital Que per se Bueno Al ser Venture Ya tiene que tener La sustentación De De tracción Por parte Del De En la que quiera Invertir Aquí el tema es Cómo incrementar Ese porcentaje O sea Creo que La 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 cuestión Aquí de impulsar Un poco más El apoyo En el fondeo A emprendimiento Requiere tener Una mejor Metodología De selección O de preparación Del startup Porque Si yo quiero Como bien comentabas Y puede Algunos fondos Hasta buscan más Pero 10x Sobre la inversión Que estoy haciendo Pero ya de entrada Sé que 7 No van a jalar Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer O qué es lo que Tengo que promover En los startups Para aumentar Esa probabilidad De éxito Porque Igual Me queda claro Que Esos 7 En su momento Tenían Bueno Hacían sentido Y tan tan así Que se le invirtió ¿No? Este Pero finalmente ¿Qué les falta En la ecuación Para poder En lugar de que Solamente uno Sea El que saque La pelota de cuadro Y soporte La inversión Del millón de dólares Que se ha hecho En esas 10 startups ¿Cómo hacerle Para que esas 7 Tengan en realidad Más éxito? Me quedé pensando En eso Creo que obviamente El tema Es Acelerar el proceso De validación Sobre los pivoteos De la idea Original Con la que salió No siempre Si bien es cierto Hay que tener Un MVP Pero lo relevante Es ir estando O pivoteando En esa fase De startup Para tratar De aumentar La probabilidad De éxito Entonces Muchos de los Ventures No sé El caso Específico Porque no Entré tanto A fondo De Angel of Hope Pero Este No se preocupan En eso Los Ventures Hay algunos Que se enfocan En la parte Financiera Una pregunta Para Santiago ¿Cuál sería? ¿Qué le quieres Preguntar? ¿Cómo ¿Cómo se pudiera Apoyar Por parte De los Venture Capital Más a los Startups Para aumentar Esa probabilidad De éxito Y que no se muera De éxito Es que yo O sea Yo creo Que el tema Estaba Un rato Es que O sea Todo el tema Del Venture Son Gente Y proyectos Que están haciendo Cosas Nuevas Que están haciendo Cosas Locas O sea De por sí Ya está muy Difícil El tema ¿No? Entonces Es la naturaleza Del Venture Capital Esa Porque estamos Haciendo cosas Muy diferentes A todo Este Tal tema Por ejemplo Ahorita mucho O sea Ahorita ya está Más Este Con 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 más Research Y demás Pero el tema De los Self-driving Cars O sea Los carros Autónomos Empezó Hace cuando Y todo el mundo Decía Pues claro Que no O sea Este tema Pues ya está Muy riesgoso De por sí Yo creo Que O sea Si quieres Si quieres Que tu matemática Cambie Pues no te vayas A Venture Capital El Private Equity Es un 2-3-X Es lo que necesitas En el Private Equity ¿Qué necesitas? O sea ¿Cómo puedes apoyar? Y está el famoso Tema Del Smart Money Que la verdad Es muy difícil Conseguirlo Todos Todos los inversionistas Y eso sí Los voy a decir aquí Meio transparente Ya de plática Entre amigos Este Te van a decir Que son Smart Money Y no es cierto Este Yo en mi primer fondo En el que estuve Siempre en las juntas No hay el Smart Money No apoyamos A ninguno A ninguno Y no porque O sea Porque también Pues Son muchos Y o sea Sí Ahorita ya Con el Con la Red Ahorita tenemos 25 inversionistas Y hay unos La verdad que sí digo Súper activos Este Apoyando Todo el tema De captación De clientes Con temas Semanales Tenemos una Que ahí sí se me hace Too much Pero literalmente Todas las semanas Todos los viernes En las tardes Se juntan a platicar Qué onda Qué pasó esta semana Qué vamos a hacer Pero de los 25 Yo creo que tengo Cuatro O podría rescatar Sí Uno más Que en verdad Sí Todos dicen que son Smart Los 25 Pero yo creo que nada más Cinco de los 25 Son Smart Money De verdad Este Entonces Pues sí O sea Yo diría más Como Pues como El emprendedor Pues Pues agarrar Te quisiera decir Que agarrar O dinero Que sí sea Smart Money De verdad O si no va a ser Smart Money Que no se metan ahí A Oye Qué onda O sea Que no se metan ahí A entrometerte A A nada más O sea O sea Pedirte Sin darte Hay muchos De esos inversionistas Y Digo Al final del día Pues Money Es Money Hay que agarrarlo Donde se pueda Este Pero Pues sí Eso Eso Te voy a complementar Ahí Un poquito Alex Este Y luego le voy a dar La palabra A otra persona Pero Mira Opinión personal En Silicon Valley Hay gente Muy brillante Eso no quiere decir Que en México No hay gente brillante O sea Tiene que ver Con el contexto Del lugar O sea Si tú tiras Una piedra En Downtown Un palo alto Hay 50 Ex-Googlers Que están trabajando En Inteligencia Artificial Moonshots ¿Verdad? Y Y Y Es Massive The scale That they have ¿Ok? ¿Por qué se produce Mucho Este Fracaso En Estados Unidos? A mí me parece Esto es opinión Básicamente Son dos factores Primero El nivel de reto Que están tratando De resolver Allá Los emprendedores Es Un millón Mucho En muchos casos Sobre todo Top accelerators Top funds Son O sea Déjame poner Un día que estaba hablando Con Santiago Que nunca se me volvió Era esa noche Que Estaba hablando con él Y le digo ¿Qué andas haciendo? Me dice No Pues es que Aquí en el fondo O el partner Me mandó Un Energy Station On the Space ¿Verdad? Y yo ¿Cómo fregados? Evalúas Desde un punto de vista De un investor Que un Energy Station Space ¿Verdad? Va a ser un negocio ¿Verdad? Technology is not there Demand is not there ¿Verdad? O sea Maybe we'll be in 50 years ¿Verdad? Entonces Una es Ahí hay mucha tasa de fracaso A mí Y esto es opinión personal No tengo data Es Hay muchos Hay mucho Este Riesgo Por el tamaño De los retos Que muchos emprendedores Quieren resolver En estos top accelerators ¿No? Esa es la primera Lo segundo Que yo te diría Tiene que ver Con lo siguiente Estados Unidos Es un país Muy Con todo lo que le podemos criticar Es un país muy competitivo O sea Es the largest economy In the world Hay muchos Millones de negocios Aquí Trae tanto de tecnología Como tradicionales La competencia Es brutal Todo el mundo Le quiere vender Acá a la gente En Estados Unidos Es un mercado De hipercompetencia ¿Verdad? Entonces Cuando tú tienes En cualquier mercado En cualquier nicho Tantos competidores La probabilidad De yo lanzarme algo Si no tengo algo Demasiado nuevo Mind-blowing Innovación Lo que dijo Este Santiago Oye Que estés metido ahí Que tengas un Unique insight De why you succeed ¿Verdad? Entonces Pues entonces Fracasas Así A mí en México Me parece que Las razones Son diferentes En México Te voy a decir Lo que yo observo En México es ¿Qué está pasando De lo que dijo Santiago de Smart Money? O sea Muchos de los Investors No son founders O si son founders Son founders De 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 negocios Tradicionales Y déjame dar Una explicación Muy simple Si yo tengo Un negocio De un restaurante Muy exitoso Y luego me quiero Meter al restaurante Me quiero meter Al negocio De Gris Monkey Taller mecánico Pues no traigo El expert O sea No soy smart capital ¿Verdad? Porque lo que dijo Lo que dijo Santiago No conozco la industria No conozco los value drivers No conozco la evolución No sé por qué Cuando algo va A funcionar ¿Verdad? Entonces 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 ¿Qué nos está pasando En México? O sea No tenemos Lo que dijo Santiago No tenemos smart capital Tenemos capital Y mucho en Monterrey Pero no tenemos Smart capital Con experiencia Yo diría en dos cosas Una invirtiendo ¿Verdad? De manera exitosa En esos súper Casos de éxito ¿Por qué? Pues porque el ecosistema Está en etapa temprana ¿Verdad? O sea Apenas salió Kavak Y bueno Ahí están Empezando a salir otro Este Y así ¿Verdad? Entonces Entonces Yo te diría Que básicamente Es eso ¿Verdad? O sea Es Y la otra Que a mí me parece Y es una opinión personal Para mí Las top Public and private Universities En el tema De formación De emprendimiento De tecnología De alto impacto Deja mucho Que desear O sea ¿A qué me refiero? Y aquí a lo mejor Estoy escupiendo Para arriba Y alguien se enoja ¿Verdad? Pero es decir O sea O sea Tú vas a Tú vas a Berkeley Al programa De entrepreneurship Y el que está Enfrente Es un tipo Que hizo un exit De no sé cuántos millones ¿Verdad? Y acá Pues tienes a Fernando Huerta Enfrente del salón ¿Verdad? Pues eso no sirve ¿Verdad? Entonces Entonces Ahora también ¿Por qué está pasando eso? Pues no se ha generado O sea El ecosistema Está en etapa temprana ¿Verdad? Entonces Yo que le recomiendo A la gente El básico Es el que dijo Santiago Métete a full En tu negocio Y ciclos De una semana Un mes No sirven El ciclo de validación Es diario O sea El ciclo de venta De validación Es diario Si estás en Agrotec Y de un día para otro Se te muere la cosecha Pues ¿Verdad? O sea Ya no hay tiempo ¿Verdad? ¿Cómo ajustas? Y bueno Es un poco eso Pero bueno Aquí tengo un amigo Que se llama Javier Morales ¿Me escuchas Javier? Sí, sí Aquí te oigo ¿Qué onda? Javier es un emprendedor De Agrotec Muy bueno Empresa muy exitosa Diferenciación tecnología Aquí tienes un Una persona Que está muy metida En el ecosistema Emprendimiento Y te dijo Que ha invertido En algo de Agrotec Dale una preocupación Tú como emprendedor Para levantar One hundred K O one million dollar Que tú tienes Tienes tecnología Tienes experiencia Tienes tracción O sea Tú interactúes aquí Con Santiago Chud Bueno Nosotros Lo que hicimos Desarrollamos Una tecnología Que son Microorganismos Benéficos Para aplicarse En la agricultura Y traemos Y traemos Una tecnología Tal El producto O sea El costo De producción Es mucho más bajo Que cualquier competidor Hablo de competidores De España Y de Estados Unidos La efectividad La estamos ganando A todos Estar de cuenta Y el producto Jala Jala Muy bien Estamos vendiendo Ya en Siete Ocho estados Del país Ya exportamos A Chile Y hoy Hicimos un envío Angolan A través Compacto Allá Estamos mandando Productos de África Entonces realmente El tema De la tecnología Va bien Estamos ahí De semifinalistas En un challenge A nivel internacional Que se llama Terratón Challenge Este Dale la pregunta Entonces A lo que voy Yo tengo nada más Dos Pitch Con fondos En México Y realmente Digo Es que Yo soy muy Así luego No quiero ofender A nadie Y somos puros amigos Ah bueno Bueno Haz de cuenta Yo lo que digo Es La mentalidad O sea El approach Que yo veo En México Yo digo Es ver Chartan en México Y ver Chartan Que en Estados Unidos Básicamente Estuve el Chartan En México Y la pregunta Es ¿Cuánto vendes? 10 millones ¿Cuánto ganas? Un millón Tu empresa vale 5 millones Y se acabó Esa matemática Es inmediata Y es inamovible ¿No? Y tú ves El mismo programa En Estados Unidos Y dicen Oye Pues mira Esta empresa Yo puedo colocar esto En todos los Walmart Y puedo colocar esto En tal y tal Y tal Y entonces Y lo puedo mandar a Europa Y lo puedo mandar a tal Entonces el negocio Vale mil millones de dólares Y me interesa ¿No? Entonces Lo que yo veo Es que O sea Mi pregunta sería Para un negocio Que es de tecnología Yo veo Muy complicado El tema De un fondo En México ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo Por el approach Que se tiene Digo No sé Si todos los fondos Serían iguales Yo me he reunido Con dos Nada más Y ¿Puedes hablar Con quiénes? Bueno De hecho Fíjate Me reuní Con la gente De LabCard Ya se rió Santiago No Sí Dale cuenta Oye Acabamos Estamos entre amigos O sea Me dijeron ¿Sabes qué? Me interesa Me interesa mucho Y luego me mandaron ahí Le dije Bueno Pues esta es la lana Que estoy pidiendo Y este es el porcentaje De las acciones Entonces me dijeron No mira Me mandaron un trabajador Así como de No sé Due diligence De Due diligence Así es súper complicado Le dije No oye O sea Yo no puedo hacer Due diligence Yo tengo que trabajar Si no me dices Si no me dices Que en principio Estás de acuerdo ¿Sí me explico? Porque si tú me dices Oye estoy de acuerdo Voy para adelante Pues yo te puedo demostrar Que todo lo que digo Es cierto Pero no puedo dedicarle Tres meses A un due diligence Para que una vez Que lo haga Vayamos a negociar Los términos y condiciones Pues eso Para mí no tiene sentido ¿Cómo estás? Háblame Javier Háblame No me hablas No Ya hace rato Que no nos vemos Hasta Entonces ¿Cuál es la pregunta Javier? No la pregunta es Bueno como compañía mexicana ¿Qué puedes hacer Para levantar capital En México? O sea para el tema El tema de la evaluación Si es un tema importante Que si se Se necesita evangelizar Un poquito más Yo Esto es opinión 100% personal Yo no iría con gente Que si le empiezo a hablar Y no me entiende O sea No es para mí Me voy a perder Si lo que quiero No es explicarte Este tema Lo que quiero Es regresar a jalar O sea Yo no tengo tiempo ¿No? Entonces Si de una vez Nos ponemos Aquí con el O sea con Yo si le explico Ese tema a mis inversionistas Porque Estamos como Con una misión Un poco más grande Aparte De evangelizar un poco ¿No? Este Y tenemos sesiones Donde yo les he dicho Igual Unos inversionistas Me han mentado a la madre Donde me dicen Güey ¿Cómo? O sea Ahorita Hoy por hoy Estamos en Ya a finales De Con una startup Que tiene un cap De 4 millones de dólares Este Vende Vende Como medio millón De dólares Pero está en números O sea Está perdiendo lana ¿No? Este Y Y la raza No ¿Cómo? O sea Según ellos 4 millones de dólares Ni mi empresa Ni la madre Pues Pues sí Güey Pero pues tu empresa Es muy diferente Yo Si me estoy metiendo Porque es como un tema Del Al final del día Yo creo que estoy aportando Pero si fuera emprendedor Yo no me tomaría el tiempo O sea Si fuera emprendedor Buscando lana La verdad Yo no me tomaría el tiempo Si hay fondos Que lo entienden Si hay gente Que lo entiende No estoy O sea Porque muchos De mis inversionistas O sea Ahorita te hablé De los que no lo entienden Que Pero sí También tengo Un buen porcentaje Que No pues ¿Cuál es el cap? No pues 3 millones y medio Va Perfecto ¿Qué sigue? Va pum 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 Y sesiones de una hora Terminamos ¿Qué onda? No pues lo va a entrar Ya está Mándame todo Pum Este Si existen esa gente Entonces Si yo Yo cuando O sea Si algún día Dejo todo este tema Del venture capital Y me cambio De cachucha emprendedor Yo dejaría Yo dejaría Todos los Tíos ricos Que se hicieron Ricos Con sus minas Y sus Cosas Del real state Y demás Y me iría con la gente Que sí Que sí Le sepa Y otra cosa Que me Que agregaría Al punto anterior De qué Qué haces Para bajar lana Aparte de De meterte Full Saber Saber transmitir El mensaje Está Es Es algo Súper bien Ya tal vez Yo estoy bien Buen Javier Pero no entendí Lo que Lo que haces Este No entendí El Microorganismos Benéficos O sea Why O sea También Explicar O sea Why does it matter O sea Ahí te va Te lo voy a pichar yo ¿Verdad? Porque Aquí al cabo Estados amigos Javier picha muy mal Perdón amigo Lo que hace Javier Tiene una tecnología Propia Que es un fertilizante ¿Verdad? Donde Donde tú vas a Incrementar El costo Por el La productividad De Por hectárea O sea Haz de cuenta Una En 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 agricultura Tú midas todo Toneladas por hectárea O sea Es una productividad ¿Verdad? Entonces Cuando Javier pone su Biofertilizante O biobuster A un cultivo Lo que sucede Es que le incrementa Entre un 10 A un 30% Y en algunos casos Más Depende del cultivo La tierra Y la zona ¿Verdad? Y la técnica De cultivo Pero entre un 10 Y un 30% Te aumenta La productividad ¿Qué significa eso? Tú le espolvoreas Lo que Hace Javier A un cultivo Tú vas a ganar 30% Más de revenue Incrementando Un costo En un Casi nada Eso es lo que Hace el señor Y por eso Dice Oye Pues si Tengo algo Que es Tecnología Propietaria Y tú se lo Espolvoreas Al cultivo Y es Y es Y es Natural O sea Cuando dice Microrganismo No trae químico O sea Esa es la otra cosa Es algo amigable El ambiente Y vas a ganar 30% más dinero Por hectárea Porque nadie le quiere Invertir ¿Verdad? No entiendo ¿Verdad? Entonces Pues me haces batallar Beauty League En sacar tipo Price Warehouse Deloitte Pues no tengo tiempo ¿Verdad? Me tengo que ir Acá al campo A venderle A los agricultores ¿Verdad? Entonces Dicho lo anterior ¿Qué le dirías A Javier Con este pitch? Bueno No sé si lo expliqué Bien y se entendió Perfecto Perfecto Este No sé Para Santiago Pero Pero fíjate Lo interesante Que dijo Santiago Number one Skill communication No te entiendo Pues no sé Por qué te voy a invertir ¿Verdad? Si no te entendí Ni siquiera Está bien Está bien Entonces ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías Aquí al señor Que te puede Mágicamente Con tecnología propia Este Incrementar Que cualquier parcel En el mundo Con un costo mínimo Incremental Se incrementa Un 30% El revenue ¿Y por qué crees Que no te ha entrado O sea Tú Javier ¿Por qué crees Que nadie ha querido entrar? O sea ¿Estás activamente Pichando? O sea Levantando Muy poco Muy poco Haz de cuenta Lo que he hecho Es entrar En En aceleradoras De Ag Fonder En Estados Unidos O sea Aceleradoras Que están Enfocadas En el área Agro Este Y Entrar con una Y ahorita estamos En la segunda etapa Que se supone Que en diciembre Ya me dicen Si le entran o no Y es la única O sea He entrado Dos, tres cosas Así nada más Este O sea Como que yo busco Cosas Que sean Muy Muy enfocadas En lo que yo traigo Estén buscando Ese tipo Que no lo pienso Y no estoy O sea Pero realmente Le dedico Muy poco Tiempo Porque pues Tengo que operar El negocio Entonces Realmente Le dedico Muy poco Tiempo Pero si es algo Que digamos Al nivel Que ya llegamos Ahorita Está muy Complicado Dar el siguiente paso Si no hay una inversión De capital Es que Ese es otro Tema Hay que O sea El El fundraising Lamentablemente Es un Es un Full time job Por un rato Por un rato Y si no estás Hands on Si va a estar Demasiado complicado O sea Estos datos que les di al principio Son reales O sea 70% de los trabajos mexicanos No pueden levantar Un bridge round Y el otro 30% El 50% Tarda más de 5 meses O sea Entonces hay que estar Hands on Y si tienes ya Todo bien Como Si lo que dice Fer Todo está O sea También una Estrategia Que yo usaría Agarra tus Compadres Que tengan Billete Que crean en ti Y con ellos Pues causa El fomo ¿No? El sabes que Ya estoy aquí Levantando Ya voy a cerrar La ronda Pues si le quieres Entrar con madre Y si no Pues bueno O sea Ya estamos a casa Firmé una hierba Estoy firmando una hoy Y así le aprendes El A todos O sea Me ha pasado Que Dice Me están cayendo Digo Porque tenemos nosotros Una media estrategia Fomo interna En el club Y he tenido Una 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 Pues Inversión Que ya se estaba cayendo Así Yo estoy diciendo ¿Cómo? Le entró uno Le hablé a la otra persona Oye ya le entró Este güey Y le hablé Bueno yo también Y le hablé al tercero Oye ya le entró Y me dijo Ah Y ese güey Siempre invertaba en tres Entonces invirtieron esos tres Y al final del día Invirtieron seis Y Y Y Y te lo juro Que si el primero No lo hubieran entrado Ninguno lo hubiera entrado Este Entonces Ese Ese tema Es Es Se puede usar Mucho a tu favor No No muy bien Muy bien ¿Quién sigue Gaby? Carlos Ahí está Carlos Ándale Carlos Si anda no anda Sí Este Santiago ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Carlos Dentro de lo que estás platicando Santiago Parte Y lo que Viste ahorita Con Con Javier Cuando ustedes Hacen una aportación Ajá Este Para Para el negocio Bueno ¿Cómo Miden El El valor de la empresa Y cuando Proporcionan un monto Este ¿Cómo ¿Qué Parte Es la que Toman O sea ¿Cómo Se toman Esas Decisiones? ¿Qué Porcentaje? Y mucho más Cuando es una startup Que verdaderamente No está generando tracción En este momento Pues mira La mayoría de las veces Nos quitamos ese tema De la De la discusión Y firmamos Notos convertibles Y decimos Y decimos Que no hay data Para decidir Luego Lo decidimos Si no Vamos La nota ¿Cuál es el cap De la nota? Pues ya sabes Más o menos Que en etapa Si no traes nada Pues si va a estar Un poquito más baja Uno o dos millones Si ya traes un poquito más Te subes un poquito más A cinco La verdad Cinco para arriba Difícilmente nos subimos Porque nuestros tickets Son más chicos Si teníamos un fondo Grande Pues si nos subiríamos Pero pues luego Como no queremos Ser muy insignificantes En la proporción Del capital Que tenemos Y pues ya ¿Cómo funcionan Las notas convertibles? Para los que no sepan Es como O hay veces Que son saves Que es una deuda Que va a convertir A tus acciones O sea Yo no La verdad Yo no quiero la deuda Pero no tengo data Para saber cuánto vales Dame esta deuda O sea por mientras Y me debes Esta lana Pero en vez De me la pagas O sea me la vas a pagar Con acciones En un futuro Este Entonces En tu siguiente ronda Ya estás en una serie A Este Ya usan Los diferentes métodos De evaluación El venture capital method El discounted cash flow A largo plazo Los múltiplos De la industria Y demás Este Ya llegas A una evaluación Un poquito más sólida Aunque igual O sea cuánto vales La neta La neta Lo que tú y el inversionista Decidan que vales O sea Es un acuerdo Eso es así Un acuerdo privado Y Yo conozco startups En Silicon Valley De mexicanos Que no puedo decir el nombre Pero Ahorita Tienen evaluaciones De casi 30 millones De dólares Y O sea Ni de chiste O sea No hay lógica Alguna Pero él Y sus inversionistas Él le dijo A sus inversionistas Yo valgo 30 Y sus inversionistas Dijeron Va Tú vales 30 De Silicon Valley Verdad Eso nunca pasaría aquí Este Pero tú platicas Con él Y dices Pues güey Pues yo le dije Que 30 Obviamente con más No sé si le digo Este Yo le dije que 30 Y pues me firmó El papel que 30 Pues va Este Pero nosotros La verdad Usamos Firmamos puras notas O 6 Y decimos ¿Sabes qué? Luego vemos O sea Por mientras Tú ponte a jalar Ponte a escalar la empresa Y luego nos metemos A ese tema Y el siguiente fondo Lo decide Este En la serie A Y ya Ok Este Pero pues así está Y se tiene muchos Muchos Como parámetros Similares No sé Ya hay muchas startups Que han sido fondeadas De los mismos sectores Entonces ya saben Que más o menos en la serie A Valen tantos Si inviertes Si levantas una ronda De X cantidad Entonces pues Ya se sabe ¿No? Pero pues Pues sí Oye Santiago Y está bien interesante Eso que dices Porque ¿A qué le atribuyes Que es emprendedor? No me digas el nombre ¿Es porque Tiene una gran habilidad De FOMO De venta De Encantador de serpientes Flautista de Hamelin Que crea FOMO ¿O es porque El inversionista Is more willing To take risk And Invertir en Non obvious Irrational Companies Today In order to Have And capture A big A big market In the future Es lo suma De todo El vato Está cabrón O sea Le sabe Bien O sea Tú Platicas con él Y dices Yo te quiero dar lana No sé ni por qué Pero te quiero dar billete Ya Este Chile Sí sabe Y aparte Todo ese tema Pasó allá En Silicon Valley Y no es que O sea Y allá el tema No es que sean mejores inversionistas De hecho Los inversionistas mexicanos Mejores Tienen mejores rendimientos O sea El top tier De los inversionistas mexicanos O sea El first quarter De los inversionistas mexicanos Dando un 66% De retorno anualizado El top El first quarter De los gringos Como el veintitantos Que va bajito del treinta O sea Sí somos La verdad Sí Digo Hay otros factores Que podemos hacer una llamada Completamente nada más de esa Pero es Que haya Pues hay tanta lana Que Que Pues va Pues ya estás O sea Y si hay muchos muy malos La verdad Tú vas allá Y tú piensas Que todos los inversionistas Son bien fregones Y todos los stars Son bien fregones Y la verdad es que no Nada más hay mucho de eso Y Y pues de repente Pues Pues encuentras a uno O sea Tú puedes picharle Todos los días A cinco inversionistas Y fondos en Silicon Valley Y Y no te alcanza el año entero Sin descansar Entonces Pues alguno de ellos Va a decir Pues va Pues treinta millones Pues va treinta millones Pum Ten Te hacen Te hacen Te hacen Sí Sí Es esta lógica Y tú no tocas tantas puertas Santiago O sea Si ahí Si ahí está el capital Por ejemplo Una de las opciones Es lo que hizo aquí Este David El que va a entrar a YC Ok Y YC te da la oportunidad De tener tu demo day Donde le vas a dar Un speech A un grupo de inversionistas Bastante grandes Cien Doscientos Trescientos Ok Si no entras a YC La otra opción sería Tocar de forma individual Las puertas A toda esa cantidad De inversionistas ¿Qué tan complejo es hacerlo? Depende De qué tan conectado estás La verdad Si hay mucho O sea Honestamente Si hay mucho El tema de Pues como Cuando estabas En prepa Y era el circulito social ¿No? Y que si no eres Del círculo social Pues no te aceptan Y existe Si ya estás adentro Pues fácil Eh Y yo también soy culpable Yo si tomo más serias Las reuniones Que son de intro Que las que no son de intro También ¿Por qué? Porque yo sé O sea La neta Yo veo muchos Yo veo pitches todos los días Todos los días veo pitches Y si muchos Y se asusta No sé La neta Ay cabrón Y son de media hora Mis reuniones Y pues ya me tengo que echar Toda la media hora Pues ni modo Este Y difícilmente Alguien Que ya haya O fundeado O ayudado O temas De emprendedores Que respeto Y me admiro Y demás Difícilmente me va a mandar Uno de esos Que no conviene Entonces Pues yo ya sé Que viene de alguien Que Pues que sí vale la pena Y no me va a mandar Pues baja Ok Pero entonces Entrevistas en frío Son difíciles de obtener Como que me acabo de decir Sí No depende Hay maneras De Y De Tener una mejor Taza de bateo Para que te puedan Entrevistar Y es desde el mismo Correo de LinkedIn O sea A mí me mandan Correos de Hola Santiago Mi nombre es Fernando Huerta Tengo una startup Espléndida Te va a ayudar A ver güey No me importa Cómo te O sea El grano Dime qué estás haciendo O sea Qué onda Tengo O sea Mi startup es tal O sea Te importa ¿Por qué? Porque vamos creciendo 200% mes a mes Porque tenemos De facturación No sé qué Somos el app Número uno De bajadas En México De la industria Pum 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 Cinco bullets Pum ¿Cuándo puedo hablar contigo? ¿Martes 9? ¿O miércoles a las 10? ¿Cuándo? Pum Y esas digo Ah cabrón Este güey si me sabe Pues miércoles a las 10 Pum Ahí está Este Pero sí Muchísimo Te va Y ni me dice nada Me echan un rollo De un párrafo De este vuelo Y no me dijeron Nada Y dicen pues güey Esos vatos Pues Pues la verdad Ni Ni van Mucha gente Ni va a abrir el correo Yo sí los abro Porque estoy full time En este rollo Y pues veo todos Y Y la verdad Si no le contesto a todos Pero O sea la mayoría Mínimo para darle un poquito de retro o algo Pero pues desde ahí Ya mejoraste un O sea tener Si es un email Desde el mismo nombre O sea Startup en crecimiento 200% anual Ni siquiera O sea no me digas tu nombre No me digas si te llamas Este No sé qué Zapi de CB Pues X No sé si lo vemos después ¿Por qué? ¿Por qué importa? Porque estoy creciendo 200% anual O porque ya bajé Tanta lana Con inversionistas top tier O porque Tengo No sé Vamos a inventar Que estoy en la industria farmacéutica De médica Y tengo Al Guillermo Este Torre O no sé cómo se llama El mero mero de salud En En mi cap table O sea Cosas chidas Cosas que diga Ah bueno Vamos a Vamos a Vamos a ver Que hay aquí Gracias Yo quiero Irlar una pregunta ¿Quién? Con eso Porque Estamos hablando mucho O sea no sé Yo tengo como la Más bien como Yo creo Que se utiliza mucho La intuición Más que La razón En este tipo de cosas Y la emocionalidad O sea no sé Como que ¿Cuál es realmente El proceso que hay detrás? Porque vemos Shark Tank Y Shark Tank Tienes dos minutos Para tomar una decisión Y me parece como el libro De Blake La verdad En dos minutos O sea como que Ya sabes si va a funcionar O no Y yo no sé Realmente Si detrás Solamente es como Un grupo de gurús Que dicen Sí No Sí ¿Sabes? Y ya después Pues Verifican Si su intuición Estaba correcta O no O si realmente Le echan coco O sea Quiero saber Uno de los cáncer Más grandes Que le ha costado Sí Armadores Y lo Ha hecho cosas muy buenas Y sí ha ayudado A gente Que sí le entra Y de hecho Yo conozco gente Que en el programa Dijeron que sí Y la verdad Nunca le metieron lana Pero eso de O sea El Shark Tank No existe El Shark Tank Es TV Es reality show Es para Es para que Para que entres Y demás No es No es el mundo real Que la gente Que está ahí Ana Victoria Yo O sea De lejito La conozco Y sé que sí Es muy buena Carlos Bremio Yo también sé O sea Pues son gente Que obviamente A mí me da unas cachetadas No estoy diciendo Que los güeyes no saben Pues son más fregones Que yo todos Pero el Programa como tal Si es No es verdad No yo hablo más Como el El hecho de que Entres a un salón Tienes cinco minutos Para hablar Y sí va O sea Eso No tanto el programa De hecho Te voy a platicar Un poquito De nuestro procesito No sé si es el mejor O no De hecho Lo cambiamos Acá rato Hasta eso Pues sí Pivoteamos Dentro del mismo Este club Nosotros tenemos Los 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 Llamamos Investment days Donde Pues ya Después de todo el proceso Agarramos a las Startups que No son las mejores Pero los que hacen más fit Con los inversionistas Este Ahí sí se echan su pitch Y si hay un tema De 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 preguntas Y demás Pero ahí No hacen O sea Ahí es nada más Como que Ah Me interesó Ver Y ya una hora Una llamada Con él O no O sea No le voy a entrar De ahí Son dos semanas más Donde a ver Lo más importante Que vemos es mercado Bueno Primero Más más importante Todo a los emprendedores ¿No? Este Luego el mercado Y luego el producto Y digo Y vemos muchas cosas más La competencia La estrategia salida Este Si resolves El competitive advantage Financieros Todo ¿No? Pero los tres más importantes Mercado Equipo Y producto Por mí Por mí Si yo fuera inversionista Si yo fuera don billetes Y estuviera invirtiando con ellos En vez nada más Como que coordinándolos a todos Pues más Más importante de todo Pues está medio cliché Ya si vas a todos Estos eventos De emprendimiento Y demás Pero Pues si es la verdad El equipo O sea El equipo es el bueno ¿Por qué? Porque estás en una etapa Tan temprana Que no sabes ni qué No sabes ni qué Ni qué va a pasar Ni qué va a acabar Ajá No sabes ni qué va a pasar O sea Lo que te están diciendo No es verdad O sea Y no porque te están diciendo mentiras Sino porque ellos tampoco saben Que van a Pues que Que van a pivotear Que van a terminar en algo Pues Diferente ¿No? Este Entonces eso sí es lo más Lo más importante El mercado también es súper importante Por lo que decía al principio Porque si no estás en un mercado Suficientemente grande Yo siempre digo Como que Oye pues imagínate Que yo me dedico Al tema De la industria De mujeres Este Ciclistas En Coatzacoalcos Aunque tenga el 100% De mercado Voy a hacer un startup Súper fregón ¿Verdad? Entonces necesito un mercado O sea Proficientemente grande Y creciendo Para Pues poder Tener ahí La 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 El retorno Que necesito ¿No? Y Y la visión ¿No? Entonces pues sí Esos son los tres puntos Que más vemos Y si se analiza Si se analiza mucho Este Si te lo puedo resumir En eso Y en Y lo mismo que digo Why does it matter? Y why now? Porque digo Si Si estás diciendo Que el equipo Entonces ¿Qué ves en el equipo? O sea ¿Cómo? Por eso te digo Se me hace como Un proceso Súper intuitivo Porque No veo No los veo Haciendo psicométricos O ¿Sabes? O sea ¿Qué es lo que? Sí es medio intuitivo Pero también sabes O sea Por ejemplo Ahorita Ahorita tengo De hecho es una Female founder Que De todos los Que Hemos visto este año Para mí es la mejor De todas O sea Encontrando emprendedores Y emprendedoras Porque le preguntas algo Y te sabe responder O sea Es eso Es que te sepa responder Que sepa que está haciendo Este Y Oye Oye ¿Y cuál es tu estrategia? Ah pues esta es mi estrategia No sé qué Porque mira Mi CAC está en tanto Lo Lo cambiamos Porque hicimos el A-B-Test Y el A-B-Test nos llevó a esta razón Entonces esta lógica detrás Y ahora estamos haciendo esto nuevo O sea Ay güey Pues si sabes O sea si sabes lo que estás haciendo Y no nada más estás ahí Emprendiendo Porque quieres emprender Este Y Y todo Te lo Te lo Te lo respalda con datos Y todo Lo hace de una manera lógica Y todo te dice Mira es así Y es así Y es así Obviamente Ayuda muchísimo Está más difícil Pero El que De hecho con uno Que él si no tiene tracción Que estamos ya En los finales También con él Porque ya ha vendido Tres empresas Entonces pues él ya sabe Cómo funciona Fue uno de los mejores O sea 30 Mejores emprendedores de México Según Expansión Y demás Entonces como que Pues él ya está medio Pues ya Ya sabes Que si es un Buen emprendedor Curtido Curtido Ajá Pero pues si no tienes Esas Este Ese currículum Pues con la misma Con esto que te digo O sea Saber lo que O sea Poder transmitir Que sabes lo que Estás haciendo Eso es lo Lo más Importante Ok Muy bien Oigan ¿Alguien más Quiera decir algo? Melchor ¿Estás ahí? Juan Pablo Andrés ¿Estás ahí Lolis? Lolis Rocío Saqueando Ok Vamos Superinteresante Ahí te voy a un challenge Ahora a ti Pero voy a cambiar El rol Ajá Santiago Tú estudiaste En el TEC De Monterrey Ajá Cinco años Ya saliste Has visto Un mundo Silicon Valley Empujando El ecosistema En Monterrey ¿Verdad? Lolis es Directora de carrera En el TEC Tuve que En el TEC Etcétera ¿Qué le dirías A ella Y establece Un diálogo Con ella De ¿Qué se Necesita Cambiar? O sea Puede ser El TEC En general En la educación De ¿Cómo generamos Más Santiago Más Lisas Más Emprendedores En general Y más Más gente Que meta Inversión ¿Cómo ¿Cómo generamos Más ¿Verdad? Desde la universidad O sea ¿Qué le dirías Tú Después de Ya haberte Agregado ¿Qué le dirías Aquí a Lolis Que es toda Una personalidad En el TEC Si ella tuviera La varita Mágica ¿Qué le dirías A Lolis? Pues mira No sé Pero así De opinión Personal A mí Lo que me ha Ayudado Es O sea Por ejemplo Es retar O sea No es tanto El aprendizaje O sea Es el Es el Mindset ¿No? O sea A mí De las Primeras veces De hecho La primera vez En la carrera Que me retaron También fue En clase De Fer Y luego Cuando estaba En Silicon Valley Esta historia Me encanta Contarla Yo llegué A Silicon Valley Todos los lunes Tenemos Partner Meetings Este Unos partners O sea Fregonsísimos Han invertido En Ubers En Facebook O sea Son La crema De la crema Ya ¿No? Y yo llegué Hasta un poquito Alzado Y la madre No Yo estoy aquí Este Porque ya llevo Este Muchos años Aquí viendo Startups Y demás ¿No? Llega El primer lunes Presentabas Por equipo Yo estaba En el equipo De Frontier Tech Que era todo El tema De Pues cosas Locas Visionarias Del espacio Quantum Computing Y demás Y presento Mi primer startup Ya no me acuerdo Ni cuál era Pero me decía Un partner También El partner Se llama Andrew Salsin Este Si lo googlean Ahí te va a salir Ahí todo lo de él Y Andrew me dice You're making me Lose my time O sea Así me paró De que Güey Me estás haciendo Perder el tiempo Ya cállate Y siguiente Me sentí Horrible O sea Mal Pero Pues me sentí Tan mal Que el día siguiente Yo fui el primero En llegar a la oficina El último En irme Y el día siguiente También Y el día siguiente También Y el día siguiente También El siguiente Lunes Llegué Y Y ahí También Ya me fue Súper bien Y dijo Él mismo Que me sentía Muy padre Que dice O sea Esta fue la mejor Story que presentaron El día de hoy Y yo Ah pues Pues fregón Pero ¿Por qué? Pues porque Una semana antes O sea Enfrente de todos Y era gente Y Xcarvarts Y todo el rollo Y no sé qué Y que te llegan Enfrente de toda la raza De que Oye me estás haciendo Perder el tiempo Ya cállate Siguiente Y digo Ay cabrón Pues Pues No sé Y yo creo que es eso O sea Porque más del aprendizaje Y de todo Yo creo que la gente Lo puede aprender Hoy en día Pues estamos en 2020 Lo que quieras aprender Lo puedes aprender Donde quieras Cuando quieras Gratis O Lo que sea No necesitas estudiar Ni en Stanford Ni en Harvard Ni en nada Pero no lo vas a estudiar Si no tienes acá Como que la inspiración El El sabes qué El mindset Entonces yo creo que Pues Más que nada Es el mindset Eh Mucha gente se queja Del sistema escolar Pues sí Tiene sus áreas De mejoras Muchas Pero yo creo que La Importante es esa O sea Si estás en una etapa De tu vida Donde necesitas el mindset Cambiarlo ya O sea Entonces pues Pues eso A mi parecer Opinión 100% personal Challenge Vamos a darle rápido Las preguntas También para cerrar A ver Ayúdame Gaby Porque No pues si quieres Seguir hablando Está bien A ver Fan Luis Abre tu micro Puedes abrirlo Sí Aquí ando Dale 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 fuego Ah bueno Cualquier cosa Bueno La escribí La pregunta La acabo de poner aquí Este Literalmente Lo voy a leer Este Con un poquito De contexto ¿No? El iPod Se lanza En 2003 Cambia la industria De la música ¿No? Después el iPhone Se lanza En 2007 Cambia la industria De los smartphones Ya existía El Blackberry Este Sin embargo Pues Son gadgets Que obviamente Cambiaron todo En nuestra vida Definitivamente Mejoraron El user experience En muchos sentidos Y definitivamente Generaron mucho Mucho revenue Pero Si estás en 2008 Por decir ¿Cómo Lograría Un entrepreneur Un startup Un dueño de startup O alguien que esté Dedicado Como decías Hace rato Full time Al fundraising ¿Cómo ¿Cómo lograría Esta persona Lograr Que alguien sienta El fear of missing Esta oportunidad Este En 2008 Si se trata Por ejemplo De Instagram Y digamos No Instagram Instagram mexicano O sea Es un mercado Un submercado Digamos De 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 lo que ya se está haciendo En otros países ¿No? No sé si me explica Sí Es más Déjame Empezar Así rápido Santiago siempre habla De la tesis De inversión ¿Verdad? O sea ¿Cuál Te acercas Con un inversionista Que cuál es su tesis De inversión? Los inversionistas Que le meten dinero A este En ese tipo De oportunidades En una etapa Demasiado temprana Básicamente Te voy a decir Que veo yo En general Una Si no Si no han sido Emprendedores Traen un track Of record De hacer eso De manera previa Ejemplo Sequoia Capital Yahoo Cisco Apple Oracle ¿Verdad? Entonces Ya traen Una intuición Métodos Ya muy educados ¿Verdad? De cómo detectar Esto Y aparte Tienen una chequera Gigantesca Como dijo Santiago Para andar jugándole Al casino And playing With other people's money Para apostar en eso Ese sería uno O sea Tesis de inversión En ese tema Segundo Que te diría Es El caso Del Del Yo soy Bueno Los que Vengan Yo clase Conmigo Saben que Soy bien Obsesivo De Steve Jobs Y todas Esas cosas Este El caso Que dices Del iPod ¿Quién trajo El iPod A Apple? No fue un empleado Como tal De Apple Como tal ¿Verdad? Es un chavo Bueno Si era empleado De Apple Que se hizo Empleado Pero es un chavo Que bueno Ahorita no está Tan chavo Tiene como 45 años Se llama Tony Fadel Tony Fadel Este Fue el que Le pichó A Steve Jobs Lo del iPod Y le dijo El día siguiente Estás contratado El iPod Y al día siguiente Lanzas esto O sea ¿De dónde Viene Tony Fadel? Él viene De una empresa Que se llama XMagic Que casi nadie La conoce Y nadie habla De eso Y para mí Es como El Apple Renaissance O sea Lo que hace Lo que hace Steve Jobs Con el iPod El iPad El iPhone Todo eso El centro De verdad Es una empresa Que se llama XMagic ¿Quién es XMagic? Es una Cuando Corren Steve Jobs Este Pues el CEO Dice Ya se me fue Genio la innovación Crea un spin-off Que se llama XMagic De hecho Hay un documental En Netflix Se lo recomiendo Mucho Y Y qué sucede Ahí Esa gente Imagínense Que en el 98 Estaba lanzando Un iPhone Muy arcaico Touchscreen Se lo vendió A AT&T No jalo Pero todo Todo lo que Vemos hoy Pues esa gente Ya lo estaba Generando Entonces Algo que veo Yo en Estados Unidos Es que hay gente Soñando Y gente Invirtiendo En soñadores Que a veces No se convierte En una innovación Y monetiza En el día Uno Sino Se tarda Diez años O sea De hecho Las personas Las personas Que entraron XMagic Eran las personas Más innovadoras De Apple Y le metieron Un dineral Y al final Fracasó Porque fue mal Gestionada No por los que Estaban en la empresa Sino por el CEO De Apple En ese momento Que no entendía Cómo hacer La innovación Pero si Hay entrevistas Recientes De todos Esos viejones En donde sale Tony Fadel Que ayer Era un chamaquito De 23 años Y que Trabajó Para Steve Jobs En Apple Y trabajó Para Larry Pace Sergey Brin En Google Y le vendió Nest Como en mil Millones de dólares Entonces Resumen Si no hay Soñadores E inversionistas Que estén dispuestos A invertir En soñadores En cambiar el mundo Va a ser muy difícil Que se den Ese tipo de tendencias Porque esas tendencias Requieren 10 años De terquedad Y de dinero Y se desperdicia Mucho dinero Mucho tiempo Antes de que salga Esa Gran innovación Y bueno Aquí me cae Y me gustaría Que Santiago Complementara eso Quisiera nada más Agregar un poquito Ahí Porque si me fui Muy alto Al contexto Súper amplio De Apple Desde 2003 Hasta que ya Casi todos Tenían un iPhone En Estados Unidos Pero me enfocaba más Por ejemplo En Instagram Que se lanza En 2010 Y poniendo el caso Que a lo mejor Si estuviéramos En 2009 ¿Cómo lograr Que la gente Tenga ese La gente inversionista Tenga ese FOMO Un año antes De que se lance Instagram En 2010 Ya existía Ya había el contexto De que Pues iTunes Cambió la industria iPhone Ya estaba tumbando Blackberry Pero estaban Todas estas Estas apps Que eran muy obvias ¿No? Que tan obvio Que a lo mejor No parecía algo De gran valor Instagram era Te hacía tomar Las fotos más bonitas Sin mucho Sin mucho esfuerzo ¿No? Es que Pero nadie se imaginaba Que iba a valer tanto ¿No? Es que el founder Perdón Aquí El founder De Instagram Antes de ser desarrollador Él se autodefine Como un fotógrafo Y eso mismo Te lo dicen En YC Los emprendedores Más exitosos Viven el problema Por mucho tiempo Por sí mismos Entonces ¿Qué le pasaba Al founder De Instagram? Viajaba mucho Y le caía bien gordo Que los celulares Tomaban fotos Y él era experto En este tema De lentes En cámaras profesionales Entonces Si uno entiende El tema De la fotografía Pues está basado En la física Y la óptica Y es un tema También de UX Así es Y los filtros Pues no es más Que matemática Longitud de onda Y eso son fórmulas Y es matemáticas Y eso se puede Digitalizar Entonces ¿Qué hizo este hombre? Pues simplemente Creó una solución Para el problema Que él tenía Y la otra Que te diría Si yo Tú era aquel Founder de Instagram Yo no le creo Que cuando empezó A hacer eso Él tenía claro Que iba a Instagram Iba a hacer lo que es hoy Así como yo También estoy seguro Que Mark Zuckerberg No tenía ni la menor idea De lo que se iba a convertir En Facebook O sea En the early days Normalmente Lo que pasa Es que los founders Hacen algo que Porque lo quieren hacer Y se acabó No están pensando En building One billion dollar company Pero no sé Ahí tú Viendo emprendedores ¿Tú qué ves? Piden dinero O sea Javier Antes de decir lo mío Yo quería comentar ahí Fíjate También es un tema De mercado O sea Yo veo bien difícil Que una aplicación Que se lance En México O en Argentina No sé Pueda tener realmente Una repercusión mundial O sea Realmente Por temas de mercado Para que una aplicación Tenga un impacto De ese nivel Yo creo que se tiene que lanzar En Estados Unidos O en China De hecho O sea Difícilmente Una app Una app Francesa Va a llegar A dominar Y Y creo que eso O sea No sé Habría que O sea Tú podrías haber lanzado Instagram El mismo día Que la lanzaron En Estados Unidos Y no Jamás hubiera Alcanzado El tracking Y la velocidad De crecimiento Si lo hubiera Lanzado en México Esa es una realidad Y creo que lo mismo Aplica para lo que Decían ahorita De Silicon Valley De que oye Silicon Valley Es único Y creo que esa es parte De la bronca De los fondos de inversión En México Por ejemplo O sea que Al final de allá Hay mucho mercado Para la segunda ronda La tercera ronda Y la cuarta ronda Y en México Pues le meten Alguien en una etapa Temprana Y para que consigas El que le metan En la segunda etapa No está fácil Es como que De alguna manera Tenemos que Lograr vincularnos Ya sea empresas Directamente allá O fondos de inversión Que la segunda etapa La puedan hacer allá Cosas por el estilo Para realmente El mundo está globalizado Entonces para realmente Poder nosotros Tomar oportunidades globales Pues a lo mejor Tenemos que Manejarlo Diferente Pero bueno Ya me entendí Ahí quizás Quizás todavía Para aterrizarlo Todavía más Para no irnos tan Tan arriba O sea A lo mejor El caso de Corner Shop Este Hace Dos años Sin pandemia Contra Corner Shop Hoy Por ejemplo ¿Cómo generar Ese FOMO En los inversionistas De que Oye Corner Shop Está increíble Este Tienen Te traen El súper Muy bien Te escogen Las verduras Perfecto Este Inviertele Te conviene ¿No? Este Y ahorita con pandemia Es muy obvio ¿No? Pero sin pandemia A lo mejor No es tan obvio Causar ese FOMO Y hacia allá Iba mi pregunta Si yo ya sé Que tengo un MVP Pero no tengo No tengo el capital Y ahorita No es obvio ¿Cómo ¿Cómo genera ese FOMO? Es que fíjate Andrés Vuelvo a lo mismo De tesis de inversión Y ya con esto Para pasarle El micrófono A Santiago Es Esos inversionistas En su tesis de inversión Lo que están contestando Es En su mente ¿Cómo se ve el futuro En cinco o diez años? Entonces la pregunta es ¿Cuándo? Y si esa tesis de inversión Se alinea O sea Si ellos dicen Oye ¿Cómo se ve el futuro En un año? Y ellos están buscando ¿El futuro en un año? Tú no vas a crear Esas cosas Si es el futuro En cinco años Si es el futuro En diez años Son tiros más largos Entonces Este de Ogliness Of the innovation At the beginning Non-obvious market Irrational belief ¿Verdad? Airbnb ¿Verdad? No era obvio No había un mercado Ni siquiera en Estados Unidos Había un mercado De eso ¿Verdad? Entonces Entonces Es ese tema de Vuelvo a lo mismo El básico para mí Es tesis de inversión O sea Si yo soy un inversionista Que hago inversiones Irrational Non-obvious market Pues está bien ¿Verdad? Pero si quiero ir acá Con Don Billetes De Monterrey Que pues lo único Que hace invertir En real estate Pues no va a jalar Y bueno Con eso me callo Y la última respuesta Y Santiago Ya para cerrar Ahí tú ¿Qué quieres complementar Santi? Este Digo el tema O sea ¿Cómo genero? Es que Pues el FOMO El FOMO no se genera De eso O sea El FOMO es totalmente Lo contrario A mi juicio El FOMO es Yo le estoy entrando No por O sea Yo le estoy entrando Porque todo el mundo Le está entrando O sea No por el tema O sea Es tan Es Es como O sea Tú Si la Yo reformularía Un poquito La pregunta ¿Cómo hago Los primeros O sea Conversiones Los primeros tickets Para crear el FOMO? Porque Y es Y es O sea Porque el FOMO es Literalmente Yo no sé Ni quién le está entrando Me pasó De hecho Yo en el fondo Ya Yo no estaba de acuerdo En una inversión Y todo el mundo Quiere centrarle Porque le estaba entrando Kochla Venture Que es un O sea O Sequoia ¿Verdad? Y entonces Que no Es que vamos a hacer Con inversionistas De Kochla Pues güey A Kochla Tiene su propia estrategia Y a Kochla Le sirve Pero no porque Le sirva a Kochla Me va a servir a mí Es como si yo digo Estén Y Combinator Pues no me va a Chance No O sea Muchos de los startups De Y Combinator No me van a jalar La única manera De que me jale La estrategia De invertir En Y Combinator Es invertir En literalmente Todos Los de Y Combinator A una evaluación O sea Buena Pero si es de que No es que entró Y Combinator Entonces tiene una Pues no es cierto La mayoría No le pega Entonces si Si llega un güey De Y Combinator Pues güey A mí al día de hoy Yo ya digo Ah pues Yo no digo Que no sea bueno Para pasar a Y Combinator Tienes que tener Cómo hago los primeros tickets Cómo hago los primeros Conversión Para crear el FOMO Pues Pues si es un tema Más complicado Si es mucho De lo que dice Fer Y es mucho De el poder comunicar Y el saber Exactamente El problema O sea What O sea Igual O sea yo creo que Al final del día Si todo se puede Resumir a Why does it matter O sea Neta es Why does it matter Por qué Por qué esto va a cambiar La industria Y poder transmitir Ese mensaje Si puedes O sea Ya no es tanto De O sea Si de negocios Si obviamente Se va a tener que llegar A eso Pero al momento El fundraising Es mucho De comunicación Es mucho De ventas Y es mucho Pues si De saber transmitir El ¿Sabes qué güey? O sea Esto va a suceder Porque va a suceder Y aquí viene el trend Y O sea La tsunami Is coming Te vas a subir O no te vas a subir Este Y Y ver un poquito más Esos Esos Pasos De ¿Sabes qué? Mira por qué O sea Why now Porque mira Ahorita todo este trend Viene de esta manera Yo he tenido esta experiencia Néstor no jala Entonces El futuro va a ser Va a ser de esta manera ¿Qué tanto ayuda Santiago En el FOMO Que algo esté trendy Hot Como tendencia Ayuda o no ayuda? Claro Claro Yo conozco A mucha gente Que es Fintech Bah Fintech Porque el 60% Del Del fondeo en México Va para Fintech Entonces si tú tienes Una Fintech Ahorita estás en la mejor época De la vida De los Fintechs Digo que Es poca ¿No? Acabas de salir Pero sí Ahorita el tema Fintech Que está Entonces es No La próxima Fintech El próximo confío ¿No? Entonces es de que Ah pues vamos La madre El próximo clip Y la madre Este Claro Claro que ayuda Estar en una industria Este Para Para poder bajar Ahí Influye ¿Quién te hace el intro? El inversionista Sí influye No es O sea No es la única manera Pero sí influye Este Si a mí me Si a mí uno De la raza De mi portafolio Me hace un intro Normalmente yo tengo Un Prefiltro En una plataforma Para poder dar una Una entrevista Yo a los güeyes Que me mandan De intro Gente que conozco O ya sean mis propios Inversionistas O gente del portafolio O demás Pues no le digo Que se meta la plataforma Y que llene Los datos Yo le digo Pues ¿Cuándo puedes hablar? Este Mínimo ya le tomo La primera llamada No se la tomo A muchos Este Entonces sí Muy bien Vamos Oye Cérate Es que Es que yo quiero Que te lanzes El eye opener Que El MVP Latinoamérica O sea Porque creo que Tiene mucho que ver Con lo que acaba De decir Andrés De El Instagram Y demás O sea El X4Y Lo que Lo que me Contaste la vez pasada Sobre que el MVP Ya estaba afuera En Latinoamérica Versus Emerging El MVP Que ya está en el mercado Sí Algo que yo veo Es que Los Inicornios Más exitosos Y los Emprendedores Más exitosos Lo único Que hacen es En el caso Digital ¿Verdad? Porque el emprendimiento Es muy amplio En tecnología Pero Y Latinoamérica Lo que hacen es Digitalizar Un MVP Que ya está En el mercado O sea Ejemplo Uber no inventó El mercado De que un humano Se quiera mover Del punto A Al punto B En un vehículo Y pagar por eso O sea Ese mercado Existía En todo el mundo Era masivo Era gigantesco Este Y ya Simplemente Lo que hicieron Lo digitalizaron Airbnb No tenía O sea Airbnb No inventó El mercado En donde Una persona Se quiere Viajar a una ciudad Y quiere Llegar un buen A un lugar Y que Sea barato Ese mercado Ya existía Y siempre existió Lo que ellos Hacen es Reformular La manera En que se crea Se captura Y se entrega El valor Y con Un tema digital Explota Y por eso Explota muy rápido Porque están Tratando No están tratando De De detonar O crear un mercado Sino Lo que hacen es Yo le llamo O sea Yo les digo A muchos emprendedores Si tu MVP No está en el mercado Está Para First time Founders O sea Porque es diferente Si dices Lo que dijo Santiago Oye yo soy Ya hice 13 exit Ya vendí Pues ya puedo Tomarme lujos Que un first time Founders No Y un error Que llevo En los first time Founders Es que Quieren agarrar Como cosas Cuando dices Oye no has resuelto Lo sencillo No has puesto No has resuelto Algo que ya está En el mercado Pues no vas a No traes Track of record O sea Mejor hazle Yo siempre pongo El ejemplo De Elon O sea Ya que se hinchó Con 250 millones De dólares Tesla Se puso Digo Paypal Se puso A hacer Tesla Y SpaceX Y todo lo demás Antes Entonces lo primero Que yo diría Es En un tema digital Busca mercados Y digitalízalos Y el MVP Ya está en el mercado Si no está en el mercado Estás corriendo Mucho riesgo No digo que no valga La pena hacerlo Si no No cae Mucho riesgo Y el otro es Muchos de los De los Y aquí Santiago Sabe eso Más que yo A lo mejor Vale la pena Que también opine Es El X4Y De la TAM Los Los top Los top BC funds Angel funds Top accelerators En Silicon Valley Yo tengo la impresión De que lo que buscan En mercados Emergentes Exceptuando China E India Porque China E India Ya son tan grandes Para muchas cosas Por sí mismos Pero quitando China E India El resto De los países Lo que buscan Es un X4Y ¿Verdad? Por una región Ejemplo Ponchito De Nowports ¿Qué dice? I'm the Flexport Flexport Of Latin America Y Flexport Pues es Unicornio Ya saben Entonces Una cosa Que también No estamos Como muy educados Y enfocados Es Oye Si quiero Jalar la atención De este tipo De fondos De más riesgo De más cantidad De verdad Tener acceso A ciertas cosas Pues tengo que entender Una El MVP Tiene que estar En el mercado Dos A mí me parece Que la tesis De inversión En Silicon Valley Para mercados Emergentes Quitando China E India Porque tienen vida Por sí mismos Es un Export Y De la región O sea Soy Soy el Flexport De Latinoamérica Soy el Uber De Latinoamérica Soy ¿Verdad? Este Y básicamente Pues es Muy sencillo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un modelo De negocio Ya probado Que le entiende El inversionista O sea Volviendo a la Explicación O sea Ahorita Acá mi amigo Javier No Mi microorganismo Que no sé qué Pues acá Santiago Dijo No sé ni qué Me estás vendiendo Y yo que le dije Oye Les Polvoreas un cultivo Y vas a producir 30% más revenue Yo creo que eso sí Santiago le quedó claro For a fraction of the cost Entonces eso dice Espérame Eso sí me llamó la atención ¿Verdad? Y si es una tecnología propia Pues más ¿Verdad? Entonces A lo mejor Es un tema Hay que explorarlo Entonces Yo creo que aquí Esa es una hipótesis Pero no sé tú ¿Qué opinas Santiago? Esto de mercados emergentes Ex for Y Latam ¿Verdad? ¿Cuál es tu opinión? Tú que tienes Más experiencia que yo Y que estás más metido Todo el día en eso O sea El tema Mercados emergentes Yo creo que Tiene O sea The tsunami is coming Este México Es el nuevo Silicon Valley Y eso O sea Si lo digo En serio Este ¿Por qué? Pues muchos factores O sea Primero Del tema De Cómo está creciendo La industria Del venture capital O sea Tú ponle ahí Hay muchos reportes De O sea De cómo está creciendo Y es O sea Vienen creciendo De manera Increíble Y Más Por el tema De Este Los propios Al final del día ¿Cuáles son las empresas En las empresas Que tienen éxito O las empresas Que resuelven problemas? Y acá estamos llenos De pinches problemas O sea Entonces son llenos De muchas oportunidades Este El porcentaje De la población De estudios superiores En Estados Unidos 90 y pico En México Abajo del 40 Entonces las Etex Vámonos para arriba Todas las que resuelven Ese problema Pum A fondearlos Este Cuenta O sea Gente bancarizada Igual Estados Unidos 90 y pico Acá Igual 35 Algo así Entonces Todas las fintechs Vámonos Este Seguros O sea Todo O sea Todo 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 Acá O sea La gente No tiene acceso A esas cosas Entonces Pues viene la tecnología Y ahora ya Con la tecnología Más el capital Se puede hacer Todo eso accesible Pues vienen Todas las pinches Kavak Es la primera Pero Van a estar Como palomitas En los siguientes años O sea Es Es Pensamiento Mío Pero La verdad Yo creo Que si Tienen Un sustento Pues Si Bueno No Y van No Estoy de acuerdo Contigo Y van a ser Dos etapas Primero Yo lo veo El X4Y Y la otra El mejor ejemplo Es Kavak El modelo Kavak En Estados Unidos Tronó ¿Por qué? Porque La ley Si funciona Porque Aquí tú Puedes demandar Acá Nadie Se puede Pasar De listo No te Pican los ojos En México Pues eso No existe Y coincido Contigo La segunda Ola Para mí La primera Ola es Para mí X4Y Y la segunda Estamos llenos De problemas Nadie Lo está Resolviendo Alguien En San Francisco No los va a resolver Porque no está Cerca No tiene el contexto Y esa es una Oportunidad Gigantesca Y ese Playbook Es el que ya Está ejecutando China E India China E India Tienen sus propios Playbooks De One Billion Dollar Company De modelos Que no funcionarían Jamás En Estados Unidos ¿Verdad? O sea Por lo que tú dijiste Santiago Aquí yo quiero Pedir una pizza Hay 80 apps Ya está resuelto 80 opciones Entonces Entonces Pues sí Oye Qué buena visión Está de acuerdo contigo Yo por eso Ya me gustó Mucho estar Cuando Estaba dividido En los equipos Y me gustó Mucho estar En el equipo De Frontier Que es todo Porque ahí sí Hay problemas Porque pues Allá Ahí sí te vas A un tema De consumer Ahí sí te vas A un tema De fintech Pues ya está Muy cabrón Me voy a un tema De consumer O fintech Acá en Latinoamérica Pero En Estados Unidos Pues a mí me pichaban De repente Iba una que otra Pues yo de chismoso Al equipo de fintech A ver qué estaba viendo Y yo decía Pues no O sea no me hace sentido En Estados Unidos No me hace sentido Sí claro No hay mercado Acá está todo bancarizado Ultra bancarizado Entonces Yo por eso neta México Is the new Silicon Valley Este Y hay que Estoy de acuerdo Más bien Déjame decirte Is the next big thing In terms of opportunity Of startups And investments Sí Muy bien Yo me tengo que retirar Porque aquí en Estados Unidos Es Thanksgiving Ah Sí es cierto La esposa ya me está pitando Y está ya Están conmigo Tenemos que hacer Una pregunta rápida Santiago Sí Santiago Basado en el pitch Que hizo Fernando No en el mío Y en las áreas Que ustedes tienen De interés Te gustaría Que tuviéramos Una plática Que te presentara Lo que estamos haciendo Digo Si está dentro Del área que ustedes Sí Sí Y Digo Esto no lo toqué Depende de la visión Que tengas tú O sea Si es el tema De venture capital De salidas Y demás Porque es un tema También muy importante Que de repente Me llega gente Y dice No pues Que este es mi proyecto Para toda la vida Y pues te doy Rendimientos Y viviendos Yo no Entro No Yo definitivamente La empresa Yo la pienso En desarrollarla Y no tengo problema En venderla Si Si es un precio Correcto Es parte De la estrategia Que estamos Buscando Adelante Tenemos ahí A varios inversionistas Que están ahí Con Con mucho Del agro De hecho Uno de nuestros Inversionistas Está abriendo Un fondo 100% de agro Ok Entonces sí Adelante Claro que sí Ahí le pido A Fer Tus datos Y ahí Me contacto Sí Estamos en el grupo Pues muchas gracias Qué bueno que Se quedaron hasta el final Nosotros En serio Que podríamos durar Hasta las 9 de la noche Pero ya Un chat Gracias Del cabrito Vale Gracias 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 Nos vemos Nos vemos Un abrazo